¡Hola! ¿Ya viste el trailer de la nueva película de Disney Descendientes 3? Yo lo acabo de ver y estoy fascinada, así que en honor a esta película que le está rompiendo en todos lados, les voy a enseñar a hacer el pastel de muñeca de Manny. ¿Qué tal, Luri Manny? Soy Vero. ¡Bienvenidos a Vero Sur Hobby! Para comenzar a trabajar en nuestra muñeca, bueno, tengo ya el pastel que lo hice ayer, porque este es un pastel que tarda mucho tiempo en hacerse, así que si quieren saber cómo llegué hasta este punto, abajo les dejo el enlace para que vean el paso a paso de este pastel, pero en este video me quise enfocar realmente en hacer el vestido de la muñeca. Comenzamos poniendo la muñeca adentro y haciéndole el top que le va a marcar todo el estilo de este hermoso vestido. ¿Vieron el trailer? Si lo viste, coméntame abajo y dime quién te parece que va a ser el papá de Mal. Yo estoy confundida un poco, parece que es un personaje que tendría pelo de color azul. ¿Quién es? Si lo sabes, dime abajo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te garantizo que este pastel no lo vas a ver en ningún otro lado, porque cada detalle es único y fue hecho solamente para este video. ¡Ay, pero qué es esta belleza! Miren cómo está quedando este pastel. Bueno, ahora decidí que le voy a hacer el último toque, que es una capa negra, y la voy a pintar con unas flores rosas. Y para eso conseguí un molde como este, que lo pueden hacer a mano si no lo consiguen, y una esponjita para pintarle arriba sin que se me salga de los bordes. Ahora sí me parece que es un buen momento de suscribirse a mi canal para no perderse ningún video como este cada semana aquí en Veros y Robby. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué les pareció esta mal? Espero que les haya encantado. Esta vez lo dije bien. Mal, 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 mal. Así que lo dije bien mal. Así que si les gustó este video, no se olviden de darme un like, un manito para arriba, comentenme abajo qué es lo que más les gustó de este pastel. Y además no se olviden de compartírselo a todo el mundo para que todos puedan aprender a hacer una muñeca tan divina de esta serie que está rompiéndola en todos lados, que se llama Los Descendientes de Disney. Recuerden que si quieren ver un video como este, tienen que suscribirse a este canal para tener un tutorial gratis todos los viernes. Besos para todos. Nos vemos la semana que viene. ¡Chau!